¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Ustedes ya saben, este es el lugar donde nos reunimos con los referentes de nuestra provincia. Hemos estado con referentes sociales, empresariales y, por supuesto, políticos. Hoy le toca también nuevamente a un referente de una empresa muy particular de la provincia de Mendoza. La vamos a presentar es Sebastián Pérez, presidente de Energe S.A. ¿Qué tal? Buenas noches, Sebastián. ¿Cómo estás? Gracias, Claudia. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, muy bien. Y bueno, para empezar a hablar un poco de lo que hace tu empresa, nosotros nos metimos ahí como curiosos que somos al sitio web y realmente es muy interesante lo que se puede hacer con el aprovechamiento de la energía solar. Pero queremos que nos hables de la empresa, desde cuándo están laburando, desde cuándo están trabajando y cómo surgieron. Perfecto. Bueno, hoy la empresa tiene ya más de 12 años de existencia. Básicamente la creamos junto con Leonardo Escollo y Alexis Astén, mis dos socios actualmente, amigos realmente, después de todos estos años. Y surgió un poco como una idea de haber podido tener alguna formación complementaria en la Universidad de Extremadura, en España. Justamente viendo un poco lo que era la gestión del medio ambiente, energías renovables. Estamos hablando de una beca que ganamos junto con Alexis hace un tiempo atrás, aproximadamente sobre el 2006. Y ahí empezamos a ver este tipo de tecnología y que realmente eran bastante aplicables y bastante replicables también en la realidad local. Y así fue que cuando volvimos de esta formación complementaria, comenzamos a trabajar en el tema, en el tema de energías renovables. Lo trabajé un tiempo en el Instituto de Energía. Alexis trabajaba también en el Instituto de Ciencias Ambientales. Leonardo por ese entonces no lo conocíamos, pero trabajaba también haciendo una tesis doctoral. También en el aprovechamiento de energía solar para usos mecánicos. Y bueno, un poco en el ambiente investigativo, al principio nos conocimos y coincidimos en un viaje para presentar ciertos papers a la ciudad de Iguazú, en Misiones. Fuimos en micro, con lo cual tuvimos 36 horas para... Para terminar bien el proyecto. Para charlar y ver qué hacíamos. Y bueno, un poco la idea fue a la salida de ese congreso poder ver que existe un montón de conocimiento disponible. Realmente hay mucha teoría y mucho know-how, pero en ese momento no había nada en forma de solución real. ¿Ustedes fueron pioneros aquí en la provincia de Mendoza con respecto a esto? Con respecto a esto, sí. Existen actualmente otras empresas que son aún más antiguas que nosotros. Son pocas las empresas fabricantes de este tipo de tecnología en Argentina. Hay una particularmente que lleva bastantes años en el mercado, que está en San Luis. Son equipos también muy interesantes. Pero básicamente lo que te quería contar era que hicimos de alguna manera un paso en salir de lo que era la teoría y de todo lo que nosotros veíamos a nivel investigativo y lo pasamos a nivel realidad, a tener una solución tangible para el ciudadano de Iguazú. Bueno, para aquel que está viendo el programa, ¿qué ofrece ENERGE? Bueno, ENERGE hoy ofrece una gran variedad de productos y servicios. Hoy podemos climatizar una piscina con energía solar, podemos calentar agua para uso sanitario, podemos calentar agua para utilización para calefacción, por losa radiante o por sistemas de radiadores, fan coil, cualquier sistema de circulación impulsada centralizado. Podemos deshidratar frutas o verduras, podemos producir energía eléctrica en el medio de la nada, en una montaña, por ejemplo. Podemos reducir la factura que todos los meses nos llega a nuestra casa, que cada vez es más y más agobiante. También tenemos tecnología disponible para eso. Estamos también llevando adelante un parque fotovoltaico muy interesante en el departamento de Santa Rosa, un gran parque de varias hectáreas. En fin, hoy ENERGE se encuentra capacitado para dar solución prácticamente a cualquier necesidad que tenga el ciudadano o la PYME o la institución que se acerque a la empresa. Tenemos como obligación preguntarte qué es la economía de triple impacto pensando en cómo opera su empresa. Bueno, la economía de triple impacto básicamente es una economía que se rige no solamente por estándares económicos. Tenemos las empresas de triple impacto, las empresas conocidas como empresas tipo B. En su estatuto está escrito y en realidad en su génesis, en su ADN, lo que llevamos es prácticamente esa decisión de estar tomando, valga la redundancia, decisiones, pero no solamente dirigidas por el factor económico, sino de la misma manera que se tiene en cuenta el factor económico, está el factor social y el factor ambiental. Entonces, de alguna forma es una empresa un poco más integral en la toma de sus decisiones, un poco más amigable con el medio ambiente y con la sociedad en la que está inmersa. Es posible, digo, en los tiempos que corren, evidentemente ustedes son una muestra de que sí se puede, pero digo, hemos vivido tantos años con empresas que no han tenido en cuenta el medio ambiente, no han tenido en cuenta el impacto social, hay como que educar con respecto a eso. Pero, digo, ¿el camino puede ser fácil para ellos, para esas empresas que no se manejaban así y que tal vez lo tengan que hacer en el futuro? Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Creo que es más difícil realmente para ese tipo de empresas porque, al haber estado acostumbradas a tomar decisiones de una determinada manera durante mucho tiempo, creo que se crea cierta inercia que hace que sea más complejo cambiarlas. Sí veo mucho más viable, por ejemplo, que empresas jóvenes, y hay un montón de ejemplos, por suerte, en el medio local, en el medio nacional, que se sumen a esta movida de Empresas B. Porque, de alguna manera, también somos jóvenes los que llevamos adelante las decisiones importantes en la empresa y lo hacemos ya, de alguna manera, naturalmente teniendo en cuenta estos parámetros, que te comentaba recién, sociales y ambientales, además, obviamente, del económico que debe existir. Y, por ejemplo, si hay una empresa que se está formando en este momento, está viendo el programa, ¿qué le sugerís que tiene que hacer para entrar en ese formato, en la economía del triple impacto? Teniendo en cuenta el medio ambiente, siendo sustentable, ¿cómo se puede hacer para, digo, sin tener ningún conocimiento, cómo poder entrar en ese mundo? Perfecto. Básicamente es, en realidad, la cuestión formal es tomar contacto con la gente de Sistema B, que están en internet todos los datos de la institución, pero, básicamente, inherentemente al tipo de persona que vos sos y el tipo de empresa que querés crear. Si, básicamente, cumplís con esos parámetros, más tarde o más temprano vas a terminar certificando. Y, en realidad, más allá de la certificación es cómo realmente uno ve que debería llevarse adelante una empresa. Y, te agrego algún dato de color, el otro día estaba en el Encuentro B, que, justamente, está terminando hoy. Y, ahí, justamente, analizaban las ventajas de tener este tipo de decisiones más integrales. Y, de hecho, tienen menos rotación de personal, la gente está más contenta trabajando en esas empresas y, a largo plazo, no se sacrifica margen por trabajar de esta manera. Entonces, a largo plazo y teniendo en cuenta un capital paciente, es una excelente forma de trabajar y de llevar adelante una empresa. O sea, que se puede realizar, que no es un desafío tan, tal vez, lejano como pueden suponer algunos. Exactamente. Es mucho más cercano que lo que la mayoría de la gente puede pensar. Bueno, Sebastián, vamos a ir a una pausa, la primera del programa. Y, seguimos a seguir charlando con vos. Realmente, es muy interesante saber que esta empresa está aquí en la provincia, que ha surgido de gente que ha estudiado también aquí en la Universidad Nacional de Cuyo. Así es que, realmente, es muy interesante estar charlando con vos. Bien, perfecto. Sebastián Pérez, presidente de Energe S.A., con nosotros aquí en Chat Político. Primera pausa, enseguida regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta a segundo bloque de Chat Político. Aquí estamos, con Sebastián Pérez, presidente de Energe Sociedad Anónima. Vamos a repasar nuestras redes sociales. Recuerden que en Twitter nos pueden encontrar como arroba señal UTV y también nos pueden encontrar en Facebook como señal U. Sebastián, seguimos hablando con vos de esto que surge aquí en la provincia de Mendoza, esta empresa donde vos sos parte. Primero, preguntarte cómo se llega al producto final, si se hace algún tipo de control de calidad y si, además, también hay una medición de la eficiencia energética de estos productos. Perfecto, sí, correcto. Bueno, básicamente, en la planta del carril Rodríguez Peña está la fábrica de estos equipamientos de tecnología solar térmica. Básicamente, consisten en un colector solar que, justamente, valga la redundancia, colecta la energía que incide sobre él y lo transforma en agua caliente. Es, básicamente, un tanque con un intercambiador de calor. No vamos a entrar en detalles técnicos que, básicamente, la gente entiende un calefón solar. Ese calefón solar se produce íntegramente en la planta del carril Rodríguez Peña, aquí en Gutiérrez, en Maipú. De paso, invito a toda la audiencia a los que quieran conocer la empresa. Es una empresa de puertas abiertas, así que en cualquier momento se pueden acercar y ver los distintos tipos de tecnología involucrados para el desarrollo productivo. Pero, básicamente, ingresan caños de cobre, aletas de aluminio, perfilería, policarbonato, acero inoxidable y, por el otro lado del extremo, por el final del proceso productivo, obtenemos el producto final. Los distintos tipos de calefones solares, los hay desde 90 litros hasta tanques que hemos producido de 20.000 litros. Obviamente, los más chiquitos para consumos domésticos, para lo que es un uso hogareño. Y los más grandes ya para uso comerciales, barraindustriales o institucionales. En referencia a lo que me preguntaba sobre sistemas de calidad o algo por el estilo, te comento que hace cuatro años certificamos ISO 9000, 2015. Ahí hicimos una reingeniería de todos los procesos, se certificó. Y en referencia a los rendimientos, estamos trabajando hace bastantes años con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Por ahí veíamos, al principio, alguna fotito del banco de pruebas, del banco de ensayos que tienen en la central de Migueletes, en Buenos Aires. Ahí es donde se tomaron todos los recaudos y donde, de alguna manera, se fue perfeccionando el producto desde el punto de vista técnico. Mejorando eficiencias, disminuyendo pesos, optimizando packaging, en fin, diferentes mejoras técnicas que culminaron con una certificación de ese producto y una homologación por parte del INTI para poder ser comercializado en territorios internacionales. Sebastián, vos mencionabas recién los parques por ahí que pueden haber en distintos lugares que obviamente son, digamos, en la producción más ambiciosos. Pero digo, es próximo a esta posibilidad de tener la energía solar en casa, por ejemplo, gracias a lo que ustedes elaboran, ya sea el calefón solar o algún sistema que nos permita utilizar y aprovechar esa energía, en definitiva, ¿no? Efectivamente, tal cual como lo mencionás, Claudia, eso es así. Sí, de hecho, Mendoza es pionera en esto. Tenemos leyes provinciales que hace varios años nos permiten, de hecho, poder estar en el área eléctrica, poder estar haciendo un juego con la distribuidora, que es uno puede producir su energía eléctrica en la casa, consumirla en el hogar, en la vivienda y, si existe un excedente, poder inyectarlo a la red y luego poder tomarlo durante horas de la noche donde no hay generación solar. Entonces, este tipo de tecnología, que es bastante sencilla, la comercializamos hace varios años acá en Mendoza y en distintos lugares de Argentina, está hoy disponible para cualquier usuario. Es bastante sencillo, realmente está todo muy probado, con lo cual, hoy por hoy, lo que vos comentás es una realidad absoluta, ¿no? Si yo quiero instalar, por ejemplo, un equipo de este tipo en mi casa, ¿es complicado para, hay que hacer algunos cambios muy fuertes, por ejemplo, en la vivienda, o no son tan necesarios? ¿O se puede adaptar fácilmente? Es una buena pregunta. No necesita grandes cambios, realmente, ya sea en lo que es agua caliente sanitaria, lo que comúnmente se denomina el calefón solar, o lo que son las placas fotovoltaicas, lo que se hace es una pequeña intervención sobre la cubierta del techo de la vivienda, se coloca el equipamiento ahí, en el caso del agua caliente sanitaria, se coloca un sistema de llaves de bypass, básicamente, y hace que podamos abastecer nuestro termotanque o nuestro calefón instantáneo, que es el de la casa que uno ya tiene, o es a gas, o es a electricidad, mayormente, pero a ese equipo ya le llega el agua caliente. Entonces, ahí es donde se produce el ahorro de energía. Y en la parte eléctrica, lo mismo, se colocan las placas fotovoltaicas sobre el techo de la casa, y eso empieza a generar corriente continua, que se transforma en un pequeño aparatito, en corriente alterna, y eso abastece la casa, y si hay un sobrante, como te mencionaba anteriormente, se inyecta nuevamente en la red. Es todo un desafío, digo, para una empresa, trabajar pensando todo el tiempo en el medio ambiente, porque es, sin duda, también cambiar la mentalidad de muchos, que de hecho lo han logrado, porque es real que la gente se interesa, que las instituciones se interesan por ahí, por incorporar este tipo de energía, y al mismo tiempo hay empresas que trabajan pura y exclusivamente para eso, generando un negocio, pero siendo, como decíamos recién, una economía que esté pensando todo el tiempo en el medio ambiente. Totalmente, es cada vez más importante, ¿no? En infinidad de charlas, acá en Mendoza, bueno, está el doctor Ricardo Villalba, que es una institución realmente en este tema de cambio climático, y realmente no tenemos mucho más tiempo para seguir perdiendo, para seguir pensando en cómo podemos hacer para disminuir nuestra huella de carbono, hay que actuar. El otro día justo leía un reporte muy interesante, que es el Day Overshooting, que básicamente en castellano viene a ser traducido como cuánto de los recursos naturales que tiene el planeta ya nos hemos consumido durante el año. Entonces, hoy particularmente lo leía, o ayer, y decía que era el 29 de julio, o sea que ya estando al 29 de julio pasado, ya nos agotamos todos los recursos naturales del planeta, o sea, necesitamos otra tierra más para seguir hasta fin de año. Estamos gastando a cuenta. Estamos gastando a cuenta, exactamente. En la década del 70, ese día era el 30 de diciembre aproximadamente, o sea, si nos retrotraemos hasta la década del 70, digamos, en su momento podíamos vivir con todos los recursos que tiene la tierra para nosotros, hoy ya, casi medio año, ya tenemos el presupuesto, por así decirlo, agotado, con lo cual hay que accionar inmediatamente. Sebastián, cortito, decime cuántas familias trabajan ahí, cuántas personas trabajan en la empresa. Hoy, de manera directa, dependen de la empresa 65 familias, y de manera indirecta hoy tenemos más de 300 pymes que nos proveen diversas partes que realmente nosotros luego utilizamos nuestro proceso productivo, muchas de ellas ubicadas en diferentes lugares de Argentina, algunas desde el exterior, pero básicamente la energía solar térmica justamente se caracteriza por brindar mucho trabajo por unidad de potencia generada, es una de las más extensivas en ese sentido. Así que estamos hoy muy orgullosos y, bueno, nos cabe una gran responsabilidad para con todos ellos. Sebastián, tenemos que ir a una nueva pausa, ya venimos con el último bloque y seguimos ya con el último tramo de la charla, ¿te parece? Por supuesto, bueno. Sebastián Pérez con nosotros. Demerge S.A. es una empresa que opera en la provincia de Mendoza con un proyecto sumamente interesante. Seguimos hablando con él. Ya volvemos. Bueno, estamos ya en el último bloque de Chat Político, hoy con un referente empresarial aquí en nuestro programa con Sebastián Pérez, presidente de Energe S.A. Funciona ahí en el carril Rodríguez Peña, lo volvemos a decir porque decías que es una empresa de puertas abiertas y que uno puede ir y conocer cómo trabajan y con qué trabajan, Sebastián, ¿no? Por supuesto, por supuesto. La empresa está en Carril Rodríguez Peña, el 2115, del lado de Gutiérrez, en Maipú. Bueno, ahora la pregunta está vinculada con los proyectos. ¿Qué proyectos han realizado en este camino que han hecho? Sobre todo hablando con instituciones gubernamentales, sabemos que también han trabajado aquí con la Universidad Nacional de Cuyo y cuáles son los que tienen ya en carpet y en los cuales ya están trabajando. Perfecto. Bueno, la verdad que a lo largo de los 12 años, más de 12 años de la empresa, hemos hecho varios proyectos, hemos trabajado con numerosas instituciones. Te podría mencionar varias bodegas del sector, bodega Chandón, bodega Navarro Correa, bodega Salentine, instituciones del orden de la salud, clínica de Cuyo, clínica nariz y garganta de oído, instituciones del orden del deporte, que es el Club Antonio Tomba, y también en Maipú es un ejemplo de básicamente casi todas las tecnologías que tenemos, agua caliente para los vestuarios, para las duchas, para el jacuzzi, energía eléctrica para el funcionamiento de todo el predio. Hemos también trabajado en empresas como la Coca-Cola en Buenos Aires, en empresas como Techin en Buenos Aires. Ahora estamos llevando adelante una obra muy interesante desde el punto de vista de lo histórico. Estamos interviniendo la ex Escuela de la Armada, la ex ESMA. Estamos dotándola de tecnología solar. Es un emprendimiento muy lindo el que estamos llevando adelante. Lo vamos a terminar en breve. Son casi 145 kilovatios picó de potencia instalado. La verdad que a cada año que pasa estamos encarando proyectos más y más interesantes. Hace muy poquito nos juntamos con la gente de Danone, que como te mencionaba recién, también son una empresa B. Están empezando a pensar en este impacto, en este impacto del disminuir los gases de efecto invernadero y cómo ahorrar energía y ahorrar a la vez también dinero. Y en ese proyecto pensamos intervenir la reserva de Villavicencio el año que viene, si Dios quiere, con un tipo de tecnología de punta. Realmente son tecnologías de Holanda, de Austria, con la que trabajamos muy hermanadamente. Y ese trabajo mancomunado hace que la ingeniería realmente sea de resultados muy interesantes. En ese caso particular, la idea es reemplazar el uso de un generador de 56 KVA que hay instalado ahí en el sitio, que básicamente lo que produce es energía eléctrica a base de quemar gasoil dentro de un motor diésel. Entonces la idea es disminuir ese impacto sonoro y ambiental y producir esa energía de manera amigable. Desde mi ignorancia absoluta, la pregunta y la consulta es ¿cómo se mide este tipo de energía? Si hay algún parámetro para darle el valor. ¿Cómo se mide? Se mide internacionalmente, se utiliza la generación de energía por unidad de potencia instalada. Para darte una referencia, digamos, aproximadamente acá en Mendoza se está generando entre un 70 y un 80% tenemos una relación de un 70 y un 80% más que en Berlín, por ejemplo, que en Alemania. Esa diferencia comparativa en energía que nosotros tenemos disponible hace que la misma unidad de potencia instalada rinda un 70 o un 80% más. En cuanto a la relación con el valor, entiendo que te referís a algo económico, es básicamente como se realizan las cotizaciones. Determinada potencia tiene determinado precio. Básicamente, también en la parte sanitaria, en lo que es calefones solares, se cotiza de alguna u otra forma diferente porque ahí lo que se tiene en cuenta es cuántos litros de agua caliente necesita la vivienda o la institución. Desde el punto de vista eléctrico, se tiene en cuenta cuántos kilovatios hora se necesitan para el cliente. Entonces, en función de eso, se establecen los distintos precios y las finalizaciones. Sebastián, digo, desde la política se viene hablando de hacer hincapié en las energías alternativas, en ocupar justamente el potencial humano que pueda tener una institución gubernamental para hacer entender a la sociedad que son necesarias esas energías alternativas. Y uno por ahí se entera de las inversiones que llegan desde afuera apostando a eso. Por ejemplo, hablamos de la energía eólica y en este caso de la energía solar. Y la pregunta va por el lado, ¿la política se ha encargado de fomentar este tipo de energías aquí en los últimos años? En los últimos años hemos visto incrementado ese tipo de accionar para justamente promover la utilización de diferentes tipos de energías renovables en general. En el caso de la solar en particular, se ha trabajado bastante. Ten en cuenta que nosotros comenzamos hace más de 12 años con un precio de la energía realmente irrisorio, muy pequeño. Y en función del tiempo que ha pasado y de las políticas que han actuado, se ha promovido cada vez más el uso de este tipo de tecnología. No solo por la parte, desde el punto de vista económico, que es rentable hoy por hoy, sino también, como te decía anteriormente, desde el punto de vista medioambiental. Con la suscripción de protocolos internacionales y con la sanción de leyes nacionales, provinciales y también muchos decretos municipales, que han ayudado a que esto se mueva bastante más rápido. De hecho, uno en el camino que recorre, hay municipios que de hecho han hecho mucho hincapié en esto. Por ejemplo, Goy Cruz es un departamento que trabaja mucho con la energía solar y está, por ejemplo, inaugurando espacios públicos con la energía solar como, digamos, proveedora de esos sitios. Y realmente, digo, a partir de esa situación uno puede llegar a pensar en un hospital público que tenga la energía que se genera a través de este sistema, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso que mencionás es real. Sí, hay muchos municipios que hoy están trabajando muy fuertemente en relacionarse con las energías renovables. Capital, Maipú, Guaymallén, Luján. Como bien indicabas, Goy Cruz es por ahí el que ha tomado la punta de lanza de alguna manera en este tema de la instalación de energía solar. Y eso que mencionás es real. De hecho, estamos trabajando en un proyecto para ver si podemos intervenir en el hospital central con algún tipo de tecnología, ya sea de energía solar fotovoltaica o térmica. Pero poco a poco se va viendo cada vez más interés desde los municipios, todos en realidad, y desde la provincia también. Bueno, Sebastián, nos quedamos cortos de tiempo porque realmente es tan interesante la charla que nos encantaría seguir hablando de este tema. Seguramente te vamos a volver a invitar para seguir hablando de lo que llevan adelante ustedes. Es muy bueno saber que están trabajando mucho desde esta empresa, pensando sobre todo en estas economías que se vienen, no teniendo en cuenta el factor social, el medio ambiente, y pensando que no solamente estás centrado en generar una ganancia y nada más que eso. Así que te agradecemos mucho que hayas venido hasta nuestro estudio, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, Sebastián Pérez, presidente de Energe S.A., ya saben, es una empresa que viene trabajando en este tipo de desarrollos desde hace tiempo, lo decía Sebastián, ¿no? Con instituciones podemos tener la opción de la energía solar en casa, es cuestión de ir hasta donde tienen la empresa, ahí en el carril Rodríguez Peña. Ustedes, si les despertó curiosidad, vayan porque tienen la posibilidad de conocer esta opción que tenemos hoy por hoy pensando en el medio ambiente también. Será hasta el próximo encuentro aquí en Chat Político. Muchas gracias. Gracias. Gracias.